Uno sabe donde nace, pero nunca donde acaba He estado pegado al Golfo, Tamaulipas, Tierra Brava Donde los hombres valientes siempre mueren en la raya Hoy le tocó a Mario Alberto, un capitán de caminos Dos balas de alto poder, le marcaron su destino Duele más una traición, pensar que estás entre amigos Los que mataron a Mario, sabían que no se arrancaban Que los tenía en su lugar, aparte que le sobraban Agallas pa' reclamar, si el diablo lo traicionaba Un patrulla de blanco y negro, ya no llores tu sirena Que el capitán Mario Méndez sabía morir a la buena Por encargarte sus armas, hoy está bajo la tierra Oscar le había dicho a Mario que desarmado no fuera Mi avión ya sale a Tampico, ya no hay tiempo de traerlas Voy a ver a mi mujer, que en Tamaulipas me espera En una Chevrolet plateada, llegaron al aeropuerto Por Mario dos compañeros que lo llevarían al puerto Y ya no se supo nada, hasta que lo hallaron muerto Hará falta en nuestras filas un hombre de gran valor Un experto en explosivos dijo el señor director Antonio Arispe Mireles, al capitán Ruiz Godoy Patrulla de blanco y negro, ya no llores tu sirena El capitán Mario Méndez sabía morir a la buena En Zamora, Michoacán, nació y descansa en su tierra